En cuestiones del corazón, nadie puede ganar una apuesta No hay certezas en el amor, cuando llega es una sorpresa Te puede hacer reír Te puede hacer llorar, hacerte sonreír O tu vida complica Un amor que es imposible, otro amor que es como un juego Un amor muy complicado y otro que duele en los huesos Un amor que es tan sublime, otro te lleva al extremo Qué complejo es el amor ¿Ya ves? En cuestiones del corazón Nadie puede ganar una apuesta No hay certezas en el amor Cuando llega es una sorpresa Te puede hacer reír Te puede hacer llorar Hacerte sonreír O tu vida complica Un amor que es imposible Un amor que es como un juego Un amor muy complicado y otro que duele en los huesos Un amor que es tan sublime Otro te lleva al extremo Qué complejo es el amor Dime cuál es tu amor Dime cuál es tu amor ¿Te sientes bien? Epa Cada loco con su tema Un amor que es imposible Otro amor que es como un juego Un amor muy complicado y otro que duele en los huesos Un amor que es tan sublime Otro te lleva al extremo Qué complejo es el amor Dime cuál es tu amor Dime cuál es tu amor